... Damos la bienvenida al señor Mario Alvear, jefe político del Cantón Girón, con quien vamos a dialogar sobre temas de seguridad. Un tema que de hecho a muchas personas, a muchos ciudadanos gironenses nos mantienen preocupados, dado algunas situaciones, circunstancias que se han registrado en las últimas semanas y meses. Entonces, antes de dar el paso a Mario, justamente les damos a conocer que una persona de sexo masculino en la madrugada del miércoles fue herida con arma blanca en su vivienda en la avenida Girón Pasaje. Según se ha podido conocer, el hecho ocurrió mientras el agredido livaba con sus amigos. Familiares reportaron el hecho y la víctima fue trasladada en la ambulancia del Ministerio de Salud Pública del Hospital de Girón, donde recibió atención médica. Mario, situaciones de seguridad, reiterando, mantienen preocupadas a la ciudadanía. ¿Cuáles son los reportes, cuál es el conocimiento que ustedes como autoridad, que la jefatura política está manejando sobre este tema? Buenas noches, Eloy. En primer lugar, gracias por la oportunidad que me has dado para informar a toda la comunidad de lo que se está haciendo sobre la seguridad. Y muy buenas noches a todos los televidentes de aquí, de mi Girón, de nuestro Girón, de nuestro Ecuador y del exterior. Bueno, como tú preguntaste, en este caso del señor este que le puñalaron seis o siete veces, creo que dijiste. Entonces, no sé si eso fue denunciado ante la Fiscalía, porque cada una de las instituciones cumple con diferentes competencias y diferentes responsabilidades. En mi caso, yo te podría decir, como de parte de la jefatura política, hemos venido organizando comités de seguridad, conjuntamente con la policía, ya se han instalado mil quinientos botones de seguridad hasta la actualidad. Entonces, estamos trabajando de la misma forma, y te cuento, señores televidentes, que se está haciendo la recuperación de espacios públicos. El mes de junio hicimos la recuperación de la Cholita Gironense. En las canchas deportivas, en Pamadela, hicimos el mes de julio. Y en el sector del Parque de las Rosas, en el Coliseo, eso hicimos en el mes de agosto. Entonces, eso te puede informar en cuanto de todo lo que se está haciendo por seguridad. Y hay otras cosas más que sé. Ahora, Mario, la situación siempre es recurrente en cuanto a lo que manifiesta la ciudadanía. Se siente la ciudadanía abandonada, manifiestan que no hay la presencia oportuna de la policía. Y de hecho, tienes conocimiento que en Giron existen solamente cinco elementos policiales para cubrir el área. No solamente del casco cantonal, sino también sus comunidades y todo ello. Y estaría afectando la seguridad. Ya verás, en ese tema, hoy, vuelvo a repetir, Mayor Riepes es el que está a cargo aquí del UPC en Giron. Él te podría contar detalladamente en qué están ocupando los señores policías, en qué están ocupados, el patrullaje que ellos están haciendo, los horarios y todo lo que les compete a ellos. Pero sí, el público televidente, puedo decirte que nosotros, yo he estado patrullando incluso, no puedo decirte los horarios, pero tengo aquí en el papel los horarios y los días que hemos salido a patrullar conjuntamente con los señores policías, de 12 de la noche hasta 5 y media, 6 de la mañana, en algunos casos. Entonces, se está patrullando, se está trabajando, y la seguridad, y de lo que le compete, viene desde nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser las primeras personas que debemos dar seguridad a nuestros bienes. En varias ocasiones, especialmente en las comunidades, vamos con el patrullero y vemos el ganado al lado de la carretera amarrado. Entonces, realmente, yo sé que a lo mejor les ponen el ganado cerca de la casa, por seguridad, pero ¿qué seguridad están dando? Si pasa alguna persona en la camioneta, tranquilamente le coge, le pone al ganado al vacuno, le coge y le pone en el carro y se va. O sea, es cuestión de dos minutos, porque están al lado de la carretera. Pero, considero, hay casos que no es solamente dos minutos, Mario. Hablemos del caso de la tienda de la esquina de la calle Bolívar y García Moreno, en la cual hay evidencias de que se robaron unos 150 quintales en camionetas. ¿Ello indica que tuvieron un tiempo suficiente como para poder hacer este perjuicio a las personas? Eso, según se conoce, fue en horas de la madrugada, dos y media, tres de la mañana. Sí, Eloy, exactamente, y vuelvo a repetir. O sea, eso le compete directamente a lo que es la fiscalía. Entonces, ellos se podrán responder todas estas preguntas específicas. ¿Qué están haciendo ellos? ¿En qué horarios? ¿Cómo están trabajando ellos? ¿Qué noticias tienen de ellos? ¿Qué han averiguado sobre este robo? Pero tú, como el máximo representante aquí del Cantón, en cuanto a la jefatura política, se ha coordinado algo de que las entidades efectivamente estén cumpliendo con su rol, puesto de que, si bien es cierto, las entidades tienen su labor independiente, pero, sin embargo, siempre están bajo un mismo alineamiento que, en este caso, el jefe político podría ser quien esté velando por el fiel cumplimiento de las actividades inherentes a cada entidad, a cada autoridad. Sí, Eloy, perfectamente. No quiero adelantarme a los hechos. Estamos coordinando, se está coordinando. No te puedo decir, son dos camionetas, son tres camionetas, son de este color o no son de este color, o tienen estas placas, no tienen estas placas. Porque, imagínate, si yo cojo y digo toda la información, ¿qué se está haciendo, cómo se está haciendo? O sea, eso iría en contra de nosotros. De la investigación, obviamente. En contra de la investigación. Entonces, hay cosas que se pueden decir públicamente y hay cosas que no, pero sí se está coordinando con la policía comunitaria, se está coordinando con la policía judicial, se está coordinando, se está coordinando con la comisaría, e inclusive se está coordinando con personas, con vecinos. Se está incluso patrullando con un barrio, que el barrio ha sido más afectado, 26 de marzo. Están patrullando por las noches, están patrullando por el día. Entonces, el patrullaje y la vigilancia es constante 24 horas del día. Yo he salido con las personas, con los dos señores policías que les toca de turno, de 12 de la noche a 8 de la mañana, y se ha hecho la investigación con ellos. Y no solo aquí en el centro, en el casco urbano. Bueno, nos vamos hasta la entrada de Zapata, vamos a Santa Marianita, vamos acá abajo, más abajo del colegio, vamos acá donde se hizo la 8K, Cachiloma, vamos al Chorro. Entonces, vamos a todos los diferentes lugares, y constantemente se está monitoreando también en Girón. Ahora, justamente eso. Y eso es la razón por la cual nosotros solicitamos a todas las personas, activen los botones de seguridad, conformemos los barrios de seguridad, conformemos los que son los barrios en las comunidades, conformemos, ¿por qué? Porque eso nos va a hacer a nosotros más fuertes, más fuertes los comités comunitarios, porque eso nos va a ayudar. Si nosotros mismos, siendo los ejes de la sociedad, no protegemos, no cuidamos nuestros bienes, ¿qué va a hacer por nosotros? Ahora, aquí cabe una pregunta, Mario, y justamente sobre el llamado de activar los botones de seguridad. Bueno, no sé hasta cuán es factible de que solamente a quien tiene activo el botón de seguridad es la tensión más rápida, porque una persona que está en una emergencia, si no tiene el botón de seguridad, a lo mejor marcando el 115 es la tensión directa que se da aquí. Y te cuento algo particular que me ocurrió ayer, domingo, seis y media de la mañana, haciendo actividades de deporte en el parque. Fui agredido verbalmente por un grupo de personas ebrias. Llamé al 115 y me dijeron que tengo que esperar porque no estaban los elementos policiales disponibles aquí. Entonces, digo, esas situaciones son preocupantes. En el parque central, personas ebrias agrediendo. Entonces, estamos, o sea, la sala de nuestra ciudad, a donde llegan los visitantes, estamos perdiendo esos espacios. A eso va la reflexión, a eso va la incertidumbre que tiene la ciudadanía y a ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Sí, Eloy, y vuelvo a recalcar, o sea, el domingo cuando tú fuiste agredido verbalmente, entonces, fácil, acércate a la policía, ve exactamente el momento que te agredieron a ti, ve dónde estaba la policía, dónde estaba la patrulla en ese momento. Entonces, ellos te van a dar detalladamente. Sí, soy jefe político, mi trabajo es coordinar, organizar, vigilar y hacer que las instituciones cumplan con el trabajo. Pero, detalles, dónde estaba ese momento la patrulla que te agredieron, no puedo darte. Tienes la buena voluntad, acércate a las oficinas de la policía, al OPC, y pregunta. Y óyeme, ¿por qué no me contestaron? ¿Dónde estaban ustedes cuando yo no estaba yo? Claro, o sea, me contestaron, pero nunca enviaron. Entonces, son situaciones, Mario, de que, te pongo el ejemplo, caso concreto del mío, de que hay que ir superando esas situaciones. Hay que ir buscando la solución a estos inconvenientes que siempre son reiterativos. En eso estamos trabajando, Eloy, justamente, y vuelvo a hacer un llamado nuevamente para los barrios, para los presidentes de los Promejoras. Ya estoy trabajando, posiblemente nos reunamos el 19 de este mes, estoy buscando un local, bien sea en el sindicato de choferes, pero ya mediante este medio de comunicación, mediante la Radio Armonía, el padre, y las redes sociales, comunicaré el lugar y la hora para que asistan todos los presidentes de los barrios, asistan todos los presidentes comunitarios, ¿para qué? Para formar estos comités comunitarios, para formar las brigadas barriales de seguridad. En tu caso, y te agredieron, si alguien vio, tranquilamente podía llamar a la policía, o activar el botón de seguridad. El botón de seguridad es una alarma silenciosa, que ellos le dan el código, usted anota un número, le aplasta un número en su celular, y automáticamente, esta información aparece en una pantalla, en el OPC. Si ellos informan, al señor que está, a los señores policías, que están patrullando esa noche, o si están lejos o están disponibles, entonces ellos verán a quién comunican, a qué policía comunica, y vienen y le asisten en la ayuda. Ahora, esta situación, Mario, también posiblemente puede ser causal de los pocos elementos policiales que hay aquí en el Cantón Girón. Es razonable, si es que un patrullero está, por decir, en Santa Teresita, hasta llegar acá, no va a tomar menos de unos 10, 12 minutos, cosa que ya pasó la emergencia. Son razonables, todas estas situaciones, pero de allí, la exigencia de que se cumpla, ofrecimientos que hay desde hace años, de acercar un poco hacia el Cantón Girón, un puesto de auxilio inmediato, y también de dotar de más elementos policiales al Cantón Girón. Lo que justamente, se está trabajando, en esa opción, es de que a lo mejor hay la posibilidad de que den dos unidades más, para aquí, para Girón, y den más señores policías. Pero como yo te digo, o sea, eso en detalles, en detalles, te puede dar el mayor riepes. Parte de mi responsabilidad, saber si, estoy haciendo las cosas como tengo que hacer, si, estoy trabajando, si, por mi Girón, por mi pueblo, si, estoy coordinando con lo que es deporte social, estoy coordinando con las comunidades, el trabajo comunitario, estoy coordinando con el CTA, se está haciendo en hoy, lo que humanamente, y lo que se tiene que hacer. Estas situaciones, han sido reportadas, Mario, a alguna entidad superior, a la de Girón, hablo por decir, la gobernación, o alguna entidad que está a cargo de esto, porque como ser, hay tantos casos que se han registrado de robos, hablamos de hace unos seis meses también, un asesinato, hablamos de agresiones, o sea, son problemas que hay que tratarlos, que hay que frenarlos, hay que identificar, hay que averiguar quién está, o quiénes están detrás de esto, para sanear nuestro pueblo, que nos decimos tranquilos, pero esa tranquilidad, no debe ser, o no debemos dejarla escapar. Sí, Eloy, y otra cosa también, que quiero decirles a ustedes, jironeses, achiras de corazón, pueblo que así me vio crecer, y estoy aquí, soy su jefe político, cuando ustedes tengan, alguna agresión física, o robo, acérquense a la fiscalía, pongan la denuncia, les invito a que hagan eso, a que ejerzamos, a que cumplamos nosotros también, con nuestra responsabilidad, pero si nos roban, nos agreden, y comentamos a todos los vecinos, y los señores de la fiscalía, no saben, el señor jefe político, no sabe, entonces Eloy, qué respaldo, tengo yo como primera autoridad, si no tengo por escrito, qué respaldo, o cómo sabe, la policía judicial, que hubo una agresión, hubo un robo, no hay nada escrito, verbalmente Eloy, las cosas no funcionan verbalmente así, tú eres un periodista, y tú sabes que eso, no funciona, al respecto, hay que hacer, un seguimiento, a muchas entidades, a muchas autoridades, que generalmente, no están cumpliendo, con su rol, y la invitación va ahí, a que se haga un seguimiento, a las entidades, existen personas, que dicen, denuncio en la comisaría, me mandan a la fiscalía, de la fiscalía, a la comisaría, en ese juego de ping pong, la gente dice, mejor no digo nada, entonces, ahí, ahí está justamente la labor, que estamos nosotros, reiterando, hacer cumplir, o hacer que las, entidades cumplan, con su misión, al cual han sido encomendadas, si Eloy, y una vez más, cuando tengan, este tipo de, incidentes, vayan a la jefatura, vayan a la policía judicial, vamos, conmigo, les acompaño, y pongamos esto, pero, hagamos algo, en papel, por escrito, por escrito, inclusive, hay un respaldo, se debe hacer, un seguimiento, señores, yo vine el día lunes, 14 de noviembre, hice esto, aquí está el oficio, y hagan dos oficios, el uno dejen ahí, el otro recibido, el recibido, traigo con ustedes, digan, mire, aquí está, yo me fui el 14, señores, y ustedes no han hecho nada, vayan al jefe político, es parte de mi trabajo, y ahí está luego, lo que tocaba antes de decir, que hay que hacer un seguimiento, a las entidades, a las instituciones, a los diferentes, hablemos así, políticos, a las personas, que estamos ocupando, diferentes cargos públicos, entonces, es una buena manera, también, de que me ayudan a mí, si ayudan ustedes, y estamos ayudando, a las entidades, o las instituciones, que no están cumpliendo, con su trabajo. Bien, queremos agradecer, Mario, tu presencia, estaremos pendientes, de las situaciones, ojalá, tengamos mejores noticias, en los próximos, días, semanas, esperemos, que, cada quien, cumplamos nuestro rol, nuestra responsabilidad, y que trabajemos, en comunión, para el adelanto, de nuestro, cantón, gracias, Mario, jefe político, del cantón, Giron. Gracias, de lobo, por la invitación, y, como les digo, nuevamente, gracias, por este espacio, y, cuenten conmigo, un servidor suyo, un trabajador, un hijo de Giron, una chera de corazón, que está al frente del pueblo, gracias. Hacemos una pausa publicitaria, enseguida, de retorno, con ustedes, con más informaciones.